Por otro lado, la cantante mexicana Lucero decidió no participar en el Festival Viña del Mar 2014 para evitar ofensas en su contra, después de la polémica causada a raíz de las fotografías publicadas en las redes sociales en las que se le ve junto a su novio Michael Curie al lado de un animal que acababan de cazar. El representante de Lucero admite en un comunicado que temen por su seguridad y su imagen. La alcaldesa de Viña del Mar pidió hace unos días a los organizadores del festival prevaluar la participación de la mexicana ya que la actividad de la cantante hecha pública recientemente era considerada como inhumana y sangrianta.